Quiero contarles que España hoy día, presidiendo el Consejo Europeo, es fundamental para acelerar también la implementación del acuerdo de modernización de asociación que tiene nuestro país con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Y en esto el presidente Pedro Sánchez ha formulado también sus votos y colaboración para que esto llegue a puerto lo más rápido posible. Estamos ya solamente en el final procedimental, pero para nosotros como Chile es un orgullo ser uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de estas características con Europa. La relación bilateral entre Chile y España es, como ustedes saben, de larga data, que tiene un carácter amplio, multidimensional y que va adquiriendo una densidad que transforma a España a uno de nuestros principales socios en la Unión Europea. Y me interesa destacar que bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, las relaciones entre Europa y América Latina han, yo diría, se han profundizado en el último tiempo y eso es una muy buena noticia porque en un mundo en donde la democracia está en riesgo y el valor universal de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional está en riesgo, como hemos visto, a propósito de la ilegítima invasión de Rusia a Ucrania. El poder fortalecer las relaciones entre lugares del mundo en que si bien podemos estar alejados por todo un océano, pero tenemos valores compartidos es tremendamente importante y en eso el liderazgo del presidente de España ha sido, sin lugar a dudas, un aporte.